Hola y bienvenido, bienvenido a una nueva lección del rumbo al C1. En este caso, tengo que ser sincero. Tengo que ser muy sincero contigo. Yo estaba preparando, aquí lo tienes, estaba preparando un tema de vocabulario del sistema educativo, porque me lo habéis pedido, una vez más, me lo habéis pedido, y yo pues respondo enseñándoos español. Me habíais pedido que hablara del sistema educativo, estaba preparando una lección muy chula y tal, pero después, pues me he acordado de una cosa que me pasó en la universidad. De una cosa que me pasó durante un examen, de una cosa que hizo que mi profesor, el profesor de matemáticas de esta asignatura, me echase la cruz, ¿vale? Ahora aprenderás qué significa esto. Y es una cosa que no he contado nunca a nadie. Es uno de mis mayores secretos. No es algo personal, bueno, sí es personal, pero mis amigos no los amo. Solo lo sabe la gente de la universidad. Y bueno, pues en esta lección no vas a ver tantas animaciones ni edición, pero sí que vas a aprender algo sobre mí, y bueno, pues a lo mejor aprendes un poquito de vocabulario. Y es que en esta lección te voy a contar una anécdota que me pasó en la universidad, que es verdad. Y también me gustaría, antes de empezar con la anécdota, me gustaría daros las gracias, porque he visto que habéis participado un montón de vosotros y vosotras, en el último vídeo que subí de concurso de español, donde repasamos todas las lecciones que hemos hecho hasta ahora en este curso, que estamos haciendo ahora mismo, de rumbo al C1. Y mucha gente pues me ha dicho que ha sacado muy buena nota, que le ha gustado la actividad, y no os preocupéis que voy a hacer más vídeos como éste, ¿vale? Porque si a vosotros os gusta y aprendéis español, pues yo sigo haciendo vídeos como éstos. Y nada, ya no te entretengo más. Empezamos con la anécdota. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues como te he dicho, he decidido contarte esta anécdota, esto que me pasó, es completamente real. Todo lo que te voy a contar a continuación es real, ¿vale? Yo estaba, antes de hacer la carrera, de la carrera que aquí en España se llama de Educación Primaria, es un grado, se llama Grado en Educación Primaria en Lenguas Extranjeras, pues yo estaba preparando una oposición. Una oposición para... Yo estaba opositando, ¿no? Las personas que opositan en España son, bueno, pues personas que están preparando un examen público para ser funcionarios del Gobierno, por así decirlo. Sí, sí, esto no lo sabía mucha gente. Antes, hace muchos años, yo estaba opositando, ¿vale? Bueno, el caso es que dejé de... Bueno, no dejé de opositar, yo seguía estudiando, pero empecé a estudiar en la universidad. Lenguas Extranjeras, en Educación Primaria, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que me encantaba la educación, pero había algunas asignaturas, había algunas asignaturas, sobre todo asignaturas troncales, que son las asignaturas que no te puedes saltar, las tienes que hacer sí o sí, porque después tienes las asignaturas optativas, que puedes elegir la que más te guste, a lo mejor tienes un catálogo de 10, y eliges las 5 que más te gusten. Pero en mi caso, estas asignaturas, la mayoría eran troncales, y eran asignaturas que apenas tenían relación con la carrera. Bueno, la asignatura de la que te voy a hablar era de matemáticas. Y tú vas a decir, ¿para qué necesitas matemáticas, si vas a enseñar idiomas? Pues eso mismo, me preguntaba yo en la carrera. ¿Para qué necesito las matemáticas, si voy a enseñar idiomas? Pues bueno, es una asignatura troncal, y es lo que hay. Tenía que hacerla, tenía que estudiar para esta carrera. Para esta asignatura, perdón. El caso es que no quería estudiar. No me gustaba la asignatura, la odiaba, odiaba al profesor, no me caía bien el profesor, la verdad, no me caía muy bien. Pero bueno, era un profesor fijo, en la universidad, y era el único que había. Así que tenía que hacer la asignatura con él. Y bueno, pues nosotros tenemos exámenes parciales, y después tenemos un examen final, ¿no? Yo había suspendido... Bueno, no suspendido, estaba ahí, ahí. Creo que tenía un 5, un 5 sobre 10, o sea, estaba en el limbo, en los exámenes parciales. Y bueno, habíamos hecho algunos trabajos, poco más, algunos trabajos y tal, o sea, yo estaba ahí, ahí. Y necesitaba sacar buena nota en el examen final, porque si no, suspendía la asignatura. Y bueno, no es que fuera repetir curso, no es que fuera repetir curso, si suspendía la asignatura, pero claro, cuando suspendes una asignatura, el año que viene, pues te tienes que matricular de nuevo, en esta asignatura, y tienes un riesgo de que no te concedan una beca. Porque si suspendes 3 o más, no recuerdo cuántas eran, pero corres el riesgo de que no te den una beca, de que no te concedan una beca. Entonces yo estaba, pues, yo quería aprobar esta asignatura. Y os voy a decir la verdad. Yo era un estudiante que, más que estudiar, yo siempre buscaba cómo aprobar. Independientemente de si era por la vía legal o no. Sí, has escuchado bien. Yo siempre he sido un empollón. De toda la vida he sido un empollón. En educación primaria, era un empollón. Sacaba todo sobresalientes. Todo. La máxima nota. En el instituto, en la educación secundaria, también era un empollón. No os voy a engañar. Sacaba muy buenas notas. No las mejores, como en educación primaria, pero entre los 12 y los 16 años, en la educación secundaria, bueno, pues, sacaba muy buenas notas. Muy buenas notas. Desde los 12 a los 16, ¿no? Y desde los 16 a los 18, que es cuando estudiamos bachillerato aquí en España, no sacaba tan buenas notas, pero bueno, no repetí curso. Pasé todos los cursos, primero de bachillerato, segundo bachillerato, hice el examen de selectividad, que es un examen que hacemos aquí en España, ahora tiene otro nombre. No lo recuerdo, lo pondré por aquí abajo. Pero bueno, el examen de selectividad, y bueno, saqué poca nota. Muy poca nota. De hecho, saqué un 4,3. Pero aquí en Andalucía, en esa época, a partir del 4, aprobabas. Así que, aprobé el examen. Por los pelos, porque si hubiera sacado menos de un 4, pues hubiera suspendido, y hubiera tenido que volver a matricularme en este examen, que se hace una vez al año, y volver a hacer el examen. Y no tenía ganas. Así que bueno, saqué un 4,3, y me conformé con esa nota. Esa fue mi nota media, mi nota para después poder entrar a la universidad. El caso es que, a la universidad que fui, en Ceuta, en otra ciudad, no me pedían mucha nota, así que entré. Y eso, este era el tercer año. Estaba en la universidad en el tercer año, ¿vale? Y era el examen final de esta asignatura, que os he dicho, es una asignatura troncal, y que no me gustaba mucho. La verdad, os voy a ser sincero. Me saltaba todas las clases. Lo siento, no tomaba apuntes, los pedía después a los compañeros, y yo, la verdad es que, pues, iba a una clase, pero me saltaba tres. Como dirían los antiguos aquí en España, hacían ovillos. Pero hoy en día se dice hacer la pirula, ¿no? Hacía la pirula todos los días. Así que, pues, hacía la pirula, me iba a la cafetería, me iba a tomar algo, y bueno, pues ya está. Me saltaba las clases, básicamente. No hay más historia. El caso es que, el día del examen, pues yo no había estudiado, no había estudiado nada. Y yo normalmente, bueno, no normalmente, pero cuando no me gustaba la asignatura, cuando la asignatura no tenía nada que me pudiera interesar, hacía chuletas. Sí, hacía chuletas. ¿Qué quiere decir que hacía chuletas? Bueno, pues que me preparaba en un post-it, imprimía la lección con una letra muy pequeña, y me guardaba ese papel en el bolsillo, o en el estuche con los bolígrafos. Sí, hacía chuletas. Pero el día del examen no me servía hacer chuletas, porque había tantos temas que no me cabían las chuletas en el bolsillo, ni en ningún sitio. Así que, ¿qué fue lo que hice? Pues... utilicé un pinganillo. Sí, utilicé un pinganillo. Y tú estarás diciendo, ¿qué leches es un pinganillo? Esto es un pinganillo. Esto es un pinganillo, ¿vale? Esto se pone en la oreja. Lo conectas a un teléfono móvil, llamas a tu amigo, o a tu amiga, y le pides que te cuente toda la lección, al mismo tiempo que tú la vas escribiendo en el examen. Copiar de toda la vida. O sea, copiar, ¿vale? Y aquí viene lo interesante. Pues bueno, yo estaba haciendo el examen, pues muy concentrado, estaba reescribiendo todas las preguntas... Nadie se enteraba de nada, porque yo tenía el pinganillo ahí en la oreja, y nadie se enteraba de nada. Era una sala muy grande, eran muchos estudiantes. Te vas a reír, te vas a reír mucho. Te vas a descojonar. Pero yo no me descojoné ese día. Pasé mucha vergüenza. Yo estaba con el pinganillo dentro de la oreja, y le decía... Era una amiga la que me decía las cosas, y yo le decía... La pregunta 1 es esta. Y ella, pues empezaba a dictarme, ¿no? Como un dictado. Empezaba a dictarme todo el libro. Y yo escribiendo, escribiendo, escribiendo... Había escrito todo el examen. Creo que eran unos 5 o 6 folios enteros. Pero, cuando quedaban menos de 2 minutos para terminar, cuando ya estaba escribiendo la última frase, el teléfono se desconectó. El pinganillo iba con un cable en el cuello, y se desconectó del teléfono móvil. ¿Y qué pasó? Pues lo que mi amiga me estaba diciendo al oído, de repente, lo estaba escuchando toda la clase. Incluido el profesor, que estaba al lado mía. En pocas palabras, me pilló con las manos en la masa. Me pilló infraganti. Me pilló copiando. Pasé muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza. Es verdad que era una asignatura que no me gustaba, y no me servía absolutamente de nada. Pero me pilló copiando. Y no es algo de lo que me siento orgulloso. En ese momento, el profesor me dijo, te voy a expulsar del examen. Y bueno, la verdad es que era ya el último minuto del examen, así que daba igual que me expulsase o no. Ya había terminado todo. Y yo, pues bueno, pues la verdad es que tenía... No miedo realmente, porque al fin y al cabo suspendes la asignatura y ya está. Pero, pues la verdad es que tenía mucha vergüenza. No os voy a engañar. Tenía mucha vergüenza, porque yo siempre he estudiado mucho, y era la primera vez que me pillaban copiando. Y bueno... Y como decimos en España, el profesor me echó la cruz. Me echó la cruz. A partir de ahí, yo sabía que yo nunca iba a aprobar con ese profesor. Y bueno, pues ¿qué fue lo que hice para intentar aprobar? Claro, la historia tiene un lado malo, pero también tiene un final feliz. Y es que, a mí en 2013, me concedieron una beca. Me concedieron una beca para irme a estudiar a extranjero. Y me fui a estudiar al extranjero. Y como había suspendido esta asignatura, matemáticas, pues lo que hice, es que me matriculé en una asignatura de la Universidad de Económicas, en Letonia, el país al que fui. Que bueno, pues en mi universidad me dijeron que me convalidaban la asignatura. Me convalidaban la asignatura. ¿Qué quiere decir? Que si aprobaba una asignatura en Letonia, con un nombre diferente, me la convalidaban por esta asignatura en España. Así que, en Letonia, me matriculé en una asignatura en Económicas. No recuerdo el nombre. Pero en mi universidad, pues, me convalidaron esta asignatura. Y cuando volví el año siguiente, el profesor me vio y me dijo ¿Qué, Ribes? Mi apellido, ¿no? Me dijo, ¿qué? Este año te veo de nuevo, ¿no? Como diciendo, vas a suspender. Pero lo que él no sabía, es que a mí me habían concedido el Erasmus, me dieron una beca Erasmus, y me habían convalidado su asignatura. La había aprobado, había hecho un examen, lo había aprobado, y yo ya no tenía que estudiar más con él. Así que, pues, la verdad es que le dije, no, porque ya me la he sacado de Erasmus. Me la he sacado de Erasmus. Y la verdad es que su cara fue un completo cuadro. Se quedó a cuadros. Me dijo, ¿pero cómo de Erasmus? Y digo, bueno, sí, porque tú te puedes matricular en una asignatura, la apruebas y te la convalidan en España. Y el tío, el profesor, fue a hablar, no sé si fue con el decano, el que maneja la universidad, o no sé con quién fue a hablar, pero quería quejarse. Pero finalmente mi asignatura estaba aprobada, era todo legal, funciona así. Y bueno, esta es la anécdota, esta es la anécdota. Yo quería preparar un tema para enseñarte español del sistema educativo, pero bueno, creo que con esta anécdota, que te aseguro que es 100% verdad, no es la que esté más orgulloso, pero bueno, es parte de mi vida, pues espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. No te voy a engañar, espero que hayas aprendido vocabulario, como por ejemplo, copiar un examen, hacer chuleta, ser un empollón, convalidar una asignatura, matricularse en un curso o en una asignatura, etcétera, etcétera. Todas estas palabras que has ido viendo a lo largo de esta lección. Y bueno, es verdad, es verdad. Yo quería preparar una lección más divertida, con muchas imágenes y tal, pero lo siento. Esta es la anécdota que no le he contado nunca a nadie, y no la sabe nadie. No la sabe ni siquiera mis amigos fuera de la universidad. Los que estaban en la universidad, por supuesto, pero los que mis amigos de fuera no saben esta anécdota. Y os aseguro que es verdad, no es algo de lo que me enorgullezca. Pero bueno, es lo que hay. Después estudié el máster de español como lengua extranjera, y ahí estudiaba día y noche. Hincaba los codos como nadie. ¿Por qué? Pues porque me encantaba, la verdad. Me gustaban mucho las asignaturas, era algo que a mí me gustaba, y bueno, pues ahí no copié. Pero, pues en la asignatura esta de matemáticas, pues sí que hice un poquito de chuletas. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. No sé si te habrá parecido un poquito más aburrida que las otras, donde estoy ahí de pie, hago vídeos y tal, hago más cortes, más edición y tal. Pero bueno, espero que hayas aprendido, que por supuesto hayas aprendido español, y ahora te toca a ti. Me gustaría preguntarte si a ti alguna vez te ha pasado algo en el instituto, en la universidad, o en el colegio, en educación primaria, y lo quieres compartir aquí con todos nosotros. A ver si lo quieres compartir con los hispanófilos. Y por supuesto, pues ya de paso, matamos dos pájaros de un tiro, y utilizas un poquito del vocabulario que hemos aprendido en esta lección, ¿vale? Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado esta pequeña anécdota, 100% verídica. Espero que hayas aprendido español, como siempre, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!